tercer día o tercer bucle o quieras llamar a lol el tercer bucle como determinó este tutorial ya entras directo a donde quieres entrar vamos a intentar ver por aquí voy a poner un jugador para ver si no suele atacar yuriana habría que intentar intentar saber dónde charly se reúne confía nos falta algún poder todavía por saber fue muy es y su vale a igor lo tenemos que atacar de noche y sacamos el bloque del exo podemos elegir qué llevar y tenemos todas estas armas guardadas podemos que o sea podemos tirar armas si nos apetece vale no es como hemos impugnido muy bien los talones lo tenemos duplicado es decir los agastecos hemos perdido los puntos y tenemos tres poderes vamos a la bahía son otros dos tenemos estos dos agrupados y nos quedaría un suelto y yuriana con lo cual tenemos casi 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 todo el compendio hecho yo no las llamaría versiones da igual tienes que matar solo a una pero hay otras que intentarán matarte a ti vale así que ahora te escondes no más siempre estoy aquí pero siempre se te olvida aléjate de la zona voy a verle tocar muchas veces antes de todo si estoy aquí es por tranquilidad vale hay que ir a langardos los jardines de la percepción lo bueno es que ahora que tenemos este poder somos mucho más bestias que locura de sitio ¿no? esta tarde pasamos a la fase dos wendy no lo ha autorizado esta vez seré yo quien la decida y no es azo ¿crees que volveremos a echarle el guante a su equipamiento? solo hay una oportunidad no podrás crear una fisura estable que... correcto nada de estabilidad las modificaciones al generador desestabilizarán el propio bucle se te va la olla déjame terminar habrá contratiempo sin duda pero para eso tenemos escopetas nos cargamos a cualquier cosa que tenga pinta de venir de la fisura usamos el recolector portátil para capturar la energía anómala y la procesamos en esta máquina transferencia de energía sí tecnología avanzada basada en la anomalía sí gran descubrimiento ya te digo joder no voy a... ¡ah! ahorrate las chorradas éticas Susan no hay sacrificio que no merezca la pena por esto ¿qué coño te pasa? ¿estás grabando? es que hay un experimento en la bahía de tarde me parece bastante tranquilota si tienen distancia de perfección los cabrones ¿qué tienen distancia de perfección? he ido al límite ¿de cuánto voy a intentar ir por arriba? prefiero ir antes de hacer lo bueno de haber jugado tanto a Dishonored es que me da ciertas ventajas ok 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 está un tejado abierto ¿no? es la puerta cerrada nos va a que entrar ¿qué ves? no parece muy reforzado no parece muy reforzado y hacer lo que sea a cualquiera lo que quieras lo haces es que bueno no me ha vuelto en un momento en el secreto caos porque ya será tremendo ya sabes Harriet está en la cabina de un cantos preparando el mundo ella te va a... oa la ship y menos aquí tres va a ser estupenda créeme va muy bajito escucha de pancho por eso le hacemos sexto mes esta vez no lo vamos a hacer vale hay un Nexon Trangares creo que es la única forma que vamos a tener para entrar eh atontado sí no te acerques tus putos dedos a esta caja está hasta los tobas de mercancía jugosa de Otto los voladores vamos a tener que entrar por ese Nexon estancia de visión que tienen es espectacular no se puede por abajo lo hacemos por arriba bueno el sol joder sí que está hecho para que tengas esquivar tangos aquí o sí pero no está tan defendido ¿eh? no podemos entrar pero qué lástima que no tengamos un TP veamos archivistas bueno a todos Colt ha decidido cargarse el bucle ¿por qué hace semejante gilipollez? vale aquí es lo que nos echaron a tapar y estudiarle anda venga a ver si es Colt sigue siendo esta salvación listo le he bloqueado el minicón he puesto una alarma para cuando intento usarlo amigo así que ya saben que tengo esto este es el tiempo no te preocupes que me sobra no se lo toman en serio solo se preocupen por sí mismos nada me va a impedir que Frank active los fuegos artificiales estoy totalmente obsesionado que Wenji podía fabricar los hombro que para eso ojalá ya estoy aquí sentado no debería ser todo reforzado cuando acabe como amador desapareceré tengo una pregunta no hace falta que me avises pregúntame sin más la otra noche mencionaste algo sobre la procedencia no valía me preguntaba ¿podrías contar más sobre el tema? no tengo ni idea a qué te refieres venga cielo no te pongas así me refiero a cuando nos fundimos la botella de whisky esa en la fiesta de inauguración cuando hablamos sobre el cold y los fuegos artificiales no me llames cielo pero sí no me llames cielo un temazo en potencia de momento no estamos sacando una información interesante la verdad ese imbécil desalibrado me ha dejado sin permisos en los canales de este grupo buenos días charlie me ha quitado el acceso fui yo quien le convenció para que nos ayudara sorpresa fui yo doy por hecho oye tengo una reunión pendiente una nena les dijo al resto de los visioneros que proponen romper la información de mierda que hemos sacado de aquí de aquí de aquí ¿Hemos hecho un Romeo y Julieta? ¿Hemos hecho un Romeo y Julieta? Ah, que tiene un arma que mata de una, pero ¿cómo cojones me mata? Ahora sí, hemos matado al Harith ¡Joder! Bloque de nexo Vale, nexo es otro poder de disonores Es decir, si mato a una persona, mato a las que estén vinculadas a ella Vale, y es contacto físico Ya vamos De joven siempre me sentí que me querían, que me apoyaban Que me mantenían a salvo, incluso tras perder de mi familia Tenía a Elanor, que era prácticamente mi segunda madre Tras tanto, se dedicó a robarme poco a poco la empresa de mi familia Con asesinato que se prolongó durante 14 años El arma fueron un sinfín de consejos sustentados Sin embargo, la muerte ofrece siempre la oportunidad de resurrección ¿Es la que la pienso? ¿El arma? ¿Qué es eso de ahí? Vaya, un segundito, la cena Vale, necesitamos curarnos vida Qué artístico es todo esto, ¿no? A ver, ¿dónde recupero yo vida? Tiene que haber algo que me dé salud ¿Y con esto quitemos el gas? Vale, si podría quitarle el gas Quizás aquí debajo se esconde algo chido Pero no tiene pinta Y sin salud no puedo conseguir el arma No puedo conseguir Oh yeah, revuelve en morado Tiene que sacar información de aquí Oh, cómo mola Mira Ven La gratitud El bienestar es el néctar de la autorización Y eso salva la sabía del éxito Soy yo humilde respecto a los dones que he recibido desde mi renacimiento Soy consciente de mi tiempo e incluso lugares que no existen Ahora debo realizar la ceremonia Ok, boomer Muchas gracias DC por el tercer mes ¿Qué pasa con el...? ¿Qué pasa con el DC? ¿Dónde te sentaste? Mejor porque estaba ya con un poco de miedo No te voy a mentir ¿Habrá algo por aquí? No tiene pinta Pero puede que por el suelo Si podemos quitarle gas De ahí va a salir algo en algún momento del día Yo creo que vamos a ir Hacia el centro Porque a mediodía En un buzón Se va a haber una entrega Tiene cool O sea, tiene delay ¿Qué coño le pasa? Tiene puto delay el revolver Y no es coña ¡Oh! Puedes interactuar con los... Con los bidones O sea, me ha molado mucho Pero ese delay que tiene disparar es horrible No sé si será a propósito o será en buja Pero bueno Con esto podemos volver Ojo 26 Pues feliz cumpleaños Projillo Parece que Harriet Sigue las reglas del protocolo Solo tendré una oportunidad Su sermón mañanero en Bahía de Carl Tiene que haber otra forma de matar Seguro Vale Esta la vamos a desmontar Vamos a ir desmontando Una la vamos a desmontar Porque obviamente no me vale Son 2000 puntos extra Y el quiebro de nexo Lo vamos a envuir Esta es con la que se lía el niño rata Si no lo veo, no lo creo Teniendo en cuenta la situación actual Y aún es nuestra única esperanza ¿Quién tienes pensado ser hoy? ¿Queda alguien que no te tenga ganas? Ah ¿Me tienes ganas? No sigas por ahí Que rico Y, eh, hubo otro ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Qué? ¿Qué? Va a ser meterme ahí Y hubo otro, eh, Zelen Con lo que se ha hecho él ahora La primera idea de Zelen era Dividir en dos Alquilar una parte Y quedarse con la otra Pero al final Una parte la voy a hacer de estudio Y la otra tal Porque mi idea original también Era alquilarle eso a Zelen Pero No salió No voy a Vamos a intentar no matar Y hay muchísima gente Al mediodía aquí Estoy tocando la guitarra ahí Ahora hacemos así Y se mueran los dos Es ese Que toca la guitarra ¿Cómo te llevas? Curioso Este boom que se ve Ha sido el más complejo De la cuenta ¿Dónde la llevo? Eh, no, vale Mierda, me confundí de poder ¿Las voces tan dicho Que vendría? ¿Las voces tan dicho que vendría? ¡Mierda! ¿Las voces tan dicho que vendría? Tiene una batería Bueno, se puede ir para no hacer nada de ruido, tío Vale, ese reactor no sirve para algo, ¿para qué? Aún no lo sabemos ¿Y aquí qué hay? Chidua Ingenio personal Y algo Voy a ver una linterna, ¿no? Y para más, practicemente, puede ser un par de ruidos Andrés En la cabeza, ¿me entiendes? Son carlos sensorial. Son carlos informativos. ¿Vamos? ¿No hace mucho calor aquí o soy yo? ¿Sí? Hacía calor. Ya queda gente aquí. Hay que tener cuidado. A ver si puedo matar a FI en sigilo. ¡Hop! ¡Vamos! ¡Mira! Aquí diría que vamos a encontrar bastante información. Este generador creo que es lo que tenemos que intentar desintegrar. En un búnker, la jodía. Se devuelve mis sueños. Señora Azurroska. Siguiendo sus especificaciones. Toda asignación permanente está colocada. Asignación permanente ya está disponible. Están distribuidas las máscaras. Las tiendas de pintura para el cuerpo y para poder estar accesibles. En cada distrito resumen. Todo está listo para el primer día. ¿Qué primer día? Si todos los días son iguales. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Daño aumentado. Vale, pues es la hora de enterarnos de qué pasa aquí. Oh, a ver, qué bonito, ¿no? Mira, mira, le gusta que miremos. Mira, mira. Necesito un batido. Eh, minicón. Charly, no puedes bloquearme. ¿Cómo me llamo? Soy administrador y puedo hacer lo que me dé la gana. Esto ya lo leímos. Vale, esto es lo de... ¿Dónde quedaban ellos para frugir? Los mensajes de minicón de esto y del otro son los mismos. Ahora lo que necesitamos es... No, 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 no. Necesitamos buscar más información por aquí. A ver si sabemos dónde... Hacían cochinadas. ¿Cuál es el famoso escondite? Te pregunto qué es lo que hace aquí. ¿Por qué pintar? Tampoco veo mucho que pintase, eh. Nada por aquí. Ajo de la cama, tal vez. Y ya está. No estamos sacando mucho de aquí, eh. Tengo una curiosidad. Ya que estamos en esta zona, vamos a ir al otro complejo. A ver si por un casual está Jack. No me interesa lo que nos puede ofrecer. Pero... Mierda, se me olvidó que ya no tengo el... Se me olvidó que ya no tengo el cacharro este. Hola, bebé. Ya no tengo lo de unir, lo de enlazar. Oh, qué satisfactorio es que no te tengas que preocupar por matar gente, en serio. Cáete. No, no me has pillado. Creo que el doble daño es la habilidad más estúpida de todas. La verdad. Mal me equivoco. El otro tío debería estar por aquí. ¡Ey! ¡Ey! Son minas, boludo. Minas. Y me las seco. Ah, vaya. Ahí está. ¿Por qué no me las comía antes de la pregunta? ¡Ay! Suerte que tenemos respawn. Qué susto, chaval. Mierda, tengo que recuperar la esencia. Si mal me equivoco, me equivoqué. A la gente le gusta estar mucho de fiesta aquí, eh. Un segundo. Solo quiero divertirme un poco. Totalmente egoísmo, pero yo qué sé. La seguridad activada sirve para algo. Bueno, ha sido divertido. Qué cosa tan rara. ¿Sí? Acércate. ¡Uy! ¡Qué pena! Estoy siendo más efectivo yo que tú, ¿eh, torreta? Es el mismo búnker, ¿verdad? Sí. Vale. Hemos perdido un poco el tiempo, pero hemos matado gratis. Porque nos podemos quejar, ¿no? Lo que veo, o al menos tengo la sensación de que el día no avanza si nosotros no salimos del bucle. Vale. Ya se han de estar ahí. Es un poco complicado. Qué pena, ¿eh? Me ha jugado un poco. Blindstein. Blindstein. Hemos encontrado otra referencia. Ojalá. Ojalá una tostadora y pusiese el logo de Skyrim. ¡Oh, mierda! No se puede entrar, tío. O sea, si no es a primera hora del día, esto está todo cerrado. Y esto está cerrado. Aunque aquí ya estuvimos al principio del juego. Bueno, o sea, no podemos ir a por Frank a estas horas del día. Pues ahora sí que sí. Ya no nos interesa nada más de aquí. Vámonos. Hola. ¿Qué tenemos aquí? Otro secreto más. Pero de este bucle no vamos a sacar nada más. No estemos en poder más. Ya estemos casi todos. No tenías mejoras, obviamente, pero... Eso ya... Por desgracia, no lo podemos forzar. La verdad que ha sido bastante poco satisfactorio este loop. Quitando por hemos conseguido una mejora verde y tal, poco hemos averiguado. Esto hay que salvarlo. Bueno, empecemos. Imbuimos el bloque del caos. Hemos perdido el arsenal. ¿Qué puedo saltar un turno? Bueno, vamos al complejo a ver si sacamos algo de aquí. Lo que pasa es que puedo sacarte la doctora. Veamos que podemos averiguar de esto. Quizás nos asalte Juliana. Muy amable. Muy amable. Perdona que interrumpa. ¡Qué polla es! ¡Más! ¡Muy! Lo siento. Te ha roto el cuello. Dime que te has dado cuenta. Cuando nos pidió a cada uno, tu expresión era totalmente transparente. Un talismán. ¿Los minicons son de las? Vale. Es el día uno, el primer día. Voy a documentar en esta cinta mi primer. Y hasta mañana tendré que acabarlo otra vez. ¡Mi senda en el primer día! Ya. Por un defecto de fábrica y no por mi culpa. Tengo que alinear a mano todos los dispositivos de escucha VF-22. Mediciones precisas. Si mi teoría es correcta y creo que lo es, podré cruzar el espacio y el tiempo y hablar con... ¡El futuro! ¡Oh! El plan. El plan. Batería P en la zona 2. Luego sobre las 12 llego a la batería R en la zona 1. Luego sigo la cordillera hasta la batería J en la zona 2. Esta tarde. Y termino rodeando el lago para llegar a la batería Y junto al laboratorio. La zona 3 para esta noche. Solo me preocupan los putos eternalistas. Es que ni se molestan en escucharme. Con su curiosidad de invadir van a contaminar mis hallazgos. Lo sé. Igor. Hazte respetar. ¡Miedo! 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 Está como una cabra. ¿Has aplicado los efectos de un bloque a un objeto inerte? Yo te propongo lo siguiente. Deja de hacer el idiota. Luego echaré un vistazo al plan de control invisible. A propósito. Mientras tanto, el ondador debería ayudarte a cancelar los efectos de bloque durante todo el día. ¿Ah? Curioso. Vale. Tienes que invitarme. Si no fuera por mí, ni siquiera tendrás este sitio. Vale, ven. Esto ya lo habíamos leído. Buenji. Esta noche es la gran noche. Vale, me comunicaré con el futuro. Los mechados inmanóvicos instalados en los dispositivos han sido cruciales. Cuando publiqué los resultados de mi investigación, te mencionaré los agradecimientos. Lo cual es mi preocupación. Ajá. La pureza psicopatralopenta del aire en este lugar me siento más despejado. Estoy sin un experimento del que comparte. Ahora mismo estoy con la batería P. Aquí. Donde los sueños se hacen realidad. Mecánica cuántica. Vale. De aquí sí que estamos sacando información. Igor. Defiendes muy mal. Tus cosas. Y esto es un subfusil con silenciador. Esto está cheto. ¡Uy! 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 ¡Juliana! ¡Te has muerto, Juliana! Y como siga, yo también. ¡Todo! ¡Todo! ¡Mierda! Vale. Si te descubres mucho, es cuando vienen a por ti. ¡Oh! ¡Tengo poca vida! ¡Oh! Suerte que... Vale. Lo malo que este arma... Ahí está. Me toca morir. ¿Quién me ha disparado? Vale. Ya estaría. Ya tenemos una mejora del carnesis. Voy a esta mejora. Vestida. O sea, cuando matemos dos veces al mismo... Y mejora de quiebro. Matada voladora. ¡Oh! Curioso. Muy curioso. Me ha gustado eso de que Juliana salga a cazar así, un poco en plan... ¡Ey! ¿No estás sincedor en tu imaginación, Adolfo? Estás muy perdido, Isolate. Estás muy perdido. La verdad que Juliana es un poco chusta. ¿Qué piensa la doctora de esto? Nada. Tenemos que alejarnos del laboratorio. Pero lleva en cuenta de que Juliana está el anexo rojo. Ella solo mira dentro, no fuera. Estamos en cino del laboratorio. ¿Crees que a Igor le importará que lejemos su vigilación? ¿Qué? Esos son las monjas. ¿Qué? Este... Vale. La siguiente arma es muy puir. Definitivamente es esta. ¡Venga! 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 No te faltan. No te faltan. No te faltan. Al final del bucle se cerrará la fisura. Solo quedará una de nosotras. No nos arriesgaríamos a romper el protocolo por algo tan superfluo. Bien. Estamos de acuerdo, Wenji. Pues claro. Siempre. Siempre. En un momento se... Ni tal. Madre, cuantas veces hay que matarte Encontrar este laboratorio estaría chido Código de clausura actual, 0270, para evitar la perdida velocidad de activar siempre el sistema es solo el caso de la operación benéfica, se genera en forma aleatoria Que sea este, pero bueno Vale Es un código de clausura para cerrar esta zona, pero donde meto el código Me gustaría una mejora de distancia, tío, sería la polla Ah, morí Bueno, al menos una se tomaba un respiro de vez en cuando Creo que nos vamos dejando un montón de información En la zona central Me encuentro muy bien Vale, o sea, la hora buena para votar a Wenji esta noche ¿Quién está en mi papel? En mi línea temporal, vamos Oye, no me jodas, Wenji ¿Quién está en mi papel? ¿Seguro? Porque tu cuello Si que luce Aquí Estás aquí Pues ya es la muerte Número 20 Que tendrías que haber experimentado ¿Es cosa mía? ¿O esto ahora son más Wengis? ¿Es cosa mía? ¿Cuántas veces te lo he dicho? La verdad Nunca lo has hecho Vale A ti no A una de las otras No somos telépatas Por lo que adivinar mediante deducciones Implica tener un margen de error inaceptable Así que Me niego a adivinar lo que piensas ¿Has podido eso mismo? Se le cagó ¿De qué creo? Hemos activado esa máquina La otra vez lo intentamos Y no fuimos capaces Esta máquina Es una tontería Estoy a tope de munición Nos quedan tres unidades de Wengi ¿Está la grande? ¿O desaparece en la transferencia? Por supuesto ¿Pero dónde acaba? El proceso de creación del ingenio Se ve afectado Hay que repetir la prueba Por si cambian los resultados ¿Qué sentido tiene tenerte aquí Si solo me dices cosas que ya sé? Ten alguna idea O vuelve al sitio No hemos conseguido El cacharro de Wengi La curiosidad curiosa y estúpida No me cierro la orientación Mejor Joder Por favor Lo que sea la misma Tecla Es un dolor No No es esto ¿Qué es lo que me hiciste El experimento de cláusula? Vamos a ver Esa patanca ¿Qué es lo que me hiciste? Wengis Notas para el experimento de la fisura de hoy 1 Debido a la traición de Colt He vinculado el sistema de seguridad A los controles de despresurización La esterilización solo se activará Si se detecta al traidor en la zona 2 Según la ley de Evans de la variación Los códigos de seguridad Podrían estar en un lugar distinto Al de vuestra línea temporal Los míos están al fondo del anexo del laboratorio Vale Tengo así que entender una mierda No sé para qué tengo que activar eso Pero bueno Supongo que al final Me darán Más ideas sobre la pista ¿No? Tengo que es hora de irnos ya Uy Lo pesaste Vale Habrá que continuar el bucle Porque de aquí tampoco Tiene pinta que tengamos más información Muy bien ¿Qué pasa? Objetivo a la vista No, 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 no Sin hacker este no me puede ir Eh, hola Me apunto ¿Me quiero disparar? Oh Pensé que tengo respawn Pero tenemos que ir a por buscar nuestra energía Vale Estamos cheto Pero no tan cheto Como para poder cargarlos A tanta gente del tirón No, no, no Nos vemos aquí Ha sido Pero bueno Este buque Este momento era totalmente opcional O sea No sé si hemos recolectado bastante O poco O que la verdad Bueno Bueno si Hemos conseguido Dos mejoras Vamos a ver Que nos Dice este señor Es el que nos hace falta Es el último Que deberíamos cazar Y de ahí digo yo Que empezamos a estirar Ya una segunda línea De pistas Llevamos Cuatro horas jugando O sea Tampoco 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 es que Me haya perdido mucho ¿Qué se siente estando muerta? Al menos dejé un cadáver bonito Piensa menos en el modelito Y más En la situación ¿Qué coño? Normal que me odie Se pierde mis mejores chistes Bueno Bueno Yo ¿Quién vivía en este cuchitril? Está claro que el que vivía aquí No quería que le visitase Las muertes también sean temporales Adiós Y adiós Está cerrado es que hay información ¡No está abierta ahora! Está el culo de trampas esto, ¿no? Correta De noche a Igor se vuelve paranoico Le llena todo de trampas y de minas Y no precisamente En el sentido argentino de la palabra ¡No está abierta! ¡Claro! Los mensajes son cada día Entonces dependiendo de la hora del día que llegues ¡Wenji ha funcionado! He descubierto la perturbación del canal meta No cabe duda que se trata de una transmisión ¡Eso lo cambia todo! Lo que te cuento Es un caso de contrato extratemporal ¡Wenji no me puede hacer caso porque está muerta! ¡No! 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 Ponen que algo tengo que descubrir por aquí Pero no sé el qué ¿No investigas a Igor? Pero como no hables te mata ¡Invisible! ¡No! 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 ¡Hah! 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 Esto es la��겠습니다 Porque me valdría para evitar que cualquiera pudiese ser su bloque Pues ahora sí, ¿vale? ¡Sólo he hecho falta un día en esta puta isla! ¡Te enteras, Wendy! ¡Tengo un resultado positivo! ¡Ese sonido! ¡Oh! ¡Ese sonido es el más bello que he oído nunca! ¿A qué es? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño haces? ¡Eh! ¡Es que estás! ¡Es que estás! ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo toques! ¡Te digo que no! ¡Márchate! ¡Te digo que te largues! ¡Que te largues ya! ¡No lo toques! ¡Tú también quieres! ¡Y tú! ¡Qué coño! ¿Quién está disparando a este gilipollas? ¡Más discreto! ¡Esto pinta como algo interesante! ¡Esto pinta como algo interesante! ¡Toma! ¡Para que te compres algo bonito! ¡Muchas gracias, Walter! ¡Por el decimos noveno es! Voy a hacer una foto... ¡Claro! ¡Es que la máquina funciona! ¡Quizás de ahí pueda sacar algo! ¡A ¡Muchas gracias! ¡Para que te lo vies! ¡No te los vuelve! ¡No te los vuelve! ¡No te los vuelve! ¡No te los vuelve! ¡Toma es la que te he Gidia! ¿Qué es el asesino? No, no. ¡Suscríbete! 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 Las horas de escucha son todas son todas son todas horas más o menos prontas ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estaba el panel ese que ya me había olvidado? ¡Qué me voy a ver! No te puedo leer el nick porque es azul oscuro y no te puedo leer pero me flipo arriba ese flipo ¡Gracias! ahora no encuentro el tablón donde las escuchas las preguntas que tengo que romper si rompo esto, él no viene aquí tal vez no bueno, de todas formas, aquí, en este bucle ya hemos terminado esto... wow realmente estoy un poco perdido, no os voy a mentir a ver si aprende esta era la zona de experimentos que venimos al principio del juego pero no tiene pinta que hay nada nuevo por aquí claro, la locura de este juego es que aunque vayas a una u otra hora al mismo sitio el resultado es diferente porque a cada hora cambian las condiciones y cosas que escriben bueno, vamos aquí ya hay un anulador aquí me moló mucho la escopeta esta igualmente creo que venir de noche puede ser chido porque de noche los bloqueadores igual impiden que la otra se multiplique me vale me vale vaya, también había una mina vaya, y ahí había otra también joder con el científico loco de los cojones oye, que pasó? que te moriste? Vigor vale, aunque no tan satisfactorio tercer bucle terminada pero bueno, eso normal tenemos que empezar a usar más la cabeza y empezar a atar cabos Me interesa venir a este bucle de noche Bueno, creo que tenemos a dos Habría que intentar saber dónde los amantes se ven Y nos quedaría Saber Cómo diferenciar a los furros Que los de la máscara Ya se saca el nuevo poder, claro Esto por postureo Y tampoco se puede hacer nada más So, a dormir Parno, no tiene nada que ver con Bioshock, tío No, no tiene nada que ver con Bioshock